Sebastián Kurz, el dirigente más joven de Europa de 32 años, se convirtió en el primer canciller austríaco en ser derrocado por una moción de censura. El lunes fue destituido, diez días después de que estallara el escándalo Ibiza-Gate que acabó con la coalición que había formado con la ultraderecha. Hasta no hace mucho los defensores de la derecha dura de Europa ponían a Kurz como modelo por el gobierno que formó con la extrema derecha austríaca. Pero la unión saltó en pedazos después de que el 17 de mayo se publicara un video grabado con cámara oculta en 2017 en la isla española de Ibiza, en la que el entonces líder del partido de ultraderecha proponía la adjudicación de contratos públicos austríacos a cambio de apoyo financiero ruso. Tras la revelación, Kurz los expulsó del gobierno, una decisión que terminaría costándole el puesto. Sus ex socios unieron fuerzas a los socialdemócratas para aprobar la moción de censura. La votación se produjo después de que el partido de Kurz obtuviera el domingo el mejor resultado jamás obtenido por un partido austríaco en unas elecciones europeas. Según un sondeo reciente, una mayoría de los austríacos apoyaba que el canciller siguiera en su puesto.